¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Suba, 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 suba. Bueno, yo soy Mapatúa, Tino, a quien sería para ti a la que vienes a eliminarla. La primera en la serie de rivales, estamos hablando de la climática que quizás pudiera estar dentro del radio. Bueno, como soy Mapatúa, y me voy a llamar a Mapatúa. Y por supuesto que Mayra Huitor ya la he hecho con la bandera. De verdad, la Mayra Huitor. Y van a quedar todas negras, pero voy a estar bebiendo súper duro cada uno de los siguientes. Muy bien, un aplauso para Valentina. Vaya también a descansar. Y vamos con nuestra siguiente participante y ella, la señorita Taira Berry. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos dando un uniformismo acá en Santiago, agradecida chiquillo que no quede, lo disfruté y lo entregué de verdad, que lo entregué todo. Muchas gracias Taira, vaya a descansar. Bueno y ahora vamos con nuestra siguiente parte y parte que la fija está nerviosa y con la niña, salvemos a la señorita Dominique Blanche. ¡Eres mi timón y me agrada y marco mi mar en mi reno! ¡Eres la voz de escarón desde que el mar se desviento! ¡Eres el abrazo donde se apura mi sentimiento! ¡Eres el regreso de mi perderte es más y más despegó! ¡Eres la respuesta que me encontró entre mi siención! ¡Eres! ¡Eres el regreso de mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño! ¡Eres donde tanto quise tener y en ti me encuentro! ¡Eres el sol y más! ¡Eres las cosas que compartimos como un secreto! ¡¿Cómo ciertas! ¡Me regaló sin que ponen yo que tendemos! ¡Eres el sol y más! ¡Eres el amor que llevó hasta el fin como un tierra nuevo! ¡Eres el sol y más! Y más, que callamos para vivir cuando llega el viento. Tú eres, de la negra dos, de el camino de mi pensamiento. Tú eres, razón y vida, mi fuerza, mi comprometo. Y eres, la linda y la guía, no insiste nada más. Y eres, la verdad que me pago a todas como a cualquier hora. Tú eres, razón y más, que no se sentindo para ti, no nos vamos a caer no. Y más, que callamos y que no lo dejo que tenemos. Tú eres, razón y más, que no se sentindo para ti, no nos vamos a caer no. Tú eres, razón y más, que callamos para vivir cuando llega el viento. Y cuéntanos también lo que tú eres nueva, ¿cuánto tiempo llevas y por qué quieres ingresar a Vigas Carvalho? Y bueno, quiero meter acá la primera vez en el circo y eso, vengo con más shows y que ojalá le apoye a todos ustedes para que las jornitas igual podamos. Sin lugar a dudas, Dominique, muchas gracias, vayan a camarines y ahora vamos con nuestra siguiente participante, sexto lugar que está ella, saludemos por un gran aplauso a Valentina Sampieri. ¡Gracias! 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 Bueno, igual me digo al suelo ahora, pero por otras razones. Oye, Valentina, bueno, tú tienes ya experiencia entre algunos concursos por ahí, así que cuéntanos bastante. ¡Gracias! ¿Con quién de las legendarias que han estado en las minas primeras te gustaría participar y ojalá en un duelo para eliminarse? ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente, con Santino Gómez. Es la mejor para cumplir. ¿Te gustaría ser un duelo y eliminarla? ¡Por supuesto! Eso es lo que yo quiero, ser la mejor y para mí ella es la mejor en lo que yo hago. ¡Muy bien, Valentina! Vamos a ver si entra a Sabrina y a ver si le tocó un duelo. Si entras tú, esperas en Sabrina un segundo, unos minutitos ya, en realidad. Y vamos ahora con nuestra penúltima participante, solo debemos cantar bien con un gran aplauso a la señorita, Frank Heuser. ¡Gracias! 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 Bueno, Frank, cuéntanos por qué quieres entrar, amigas y rivales. ¿Cuál es tu desafío? En realidad, porque quiero aprender más. Siempre hay que pensar humildemente, pasan dificultad y actualmente vale que disculpas, pero el show debe continuar. ¡Gracias! Muchas gracias, Frank. ¡Gracias! 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 Y vamos para nuestra última participante del día de hoy. Recuerden, penúltimo cantin de amigas y rivales. Saludemos a Natalie Edward. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!